El día de hoy comienza la cuenta regresiva para el balompié mundial. La competencia más grande de todo el mundo espera en Qatar 2022. A tan solo 365 días de que el Campeonato Mundial de Fútbol se lleve a cabo, la larga espera de cuatro años para ver participar a cada selección de todos los países disputando el gran trofeo del mundo tan solo está a un año de cercanía. Qatar 2022 será la primera Copa del Mundo desde sus inicios en 1930 que se celebre durante los meses de invierno, del 21 de noviembre al 18 de diciembre de 2022, pues en este lugar las temperaturas son demasiado altas durante casi todo el año, pero especialmente durante junio y julio, cuando las temperaturas llegan entre 40 grados y 50 grados centígrados, un clima imposible para practicar el fútbol, por lo que la FIFA retrasó unos meses el evento. Por otro lado, contará con ocho estadios vanguardistas para la celebración de este tan esperado evento. Hasta el momento son 13 las selecciones que han asegurado su presencia para la cita mundial. Además de Qatar, como país organizador, estarán Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Inglaterra, Serbia, Suiza y Países Bajos. Qatar ha invertido millones de dólares para la infraestructura que albergará a más de 1.2 millones de aficionados que espera recibir este país. Es la primera vez que el Mundial de Fútbol se presenta en el occidente y tan esperado evento después de una pandemia mundial. Gracias. Gracias. Gracias.